Bienvenidos al relato del informe misionero para el sábado 15 de junio del 2024 titulado el momento de testificar es hoy. Una de las cosas que más le gusta a Alina de ser alumna de la Escuela Cristiana Saosky en Rusia es el programa anual de navidad. Cada año los 210 niños de la escuela tienen la oportunidad de participar en una obra de teatro sobre el nacimiento de Jesús ante cientos de niños del pueblo de Saosky y de otros lugares. Los niños que asisten al programa de navidad también aprenden a hacer diversas manualidades y se van a casa con golosinas y regalos. Se trata de un programa de divulgación misionera destinado a alcanzar los corazones a través del amor de Jesús. Todos esperan con impaciencia el programa de navidad. Es ya una tradición desde el año 2003. Los alumnos de la escuela esperan para poder participar en el programa. Los niños del pueblo esperan para asistir al programa y también los padres y otras personas esperan con impaciencia el gran acontecimiento. Alina empezó a participar en el programa cuando tenía 11 años. Ni siquiera era una alumna de la escuela cristiana Saosky. Sin embargo quería participar así que ayudó a montar el árbol de navidad. Durante 5 años seguidos Alina participó en el programa. Cuando llegó al sexto año no estaba segura de poder participar porque estaba enferma. La preocupaba no tener fuerzas para ir al programa. Así que oró. Dios dame fuerzas para que pueda glorificar tu nombre en el próximo programa. Su estrés aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la inauguración. Le preocupaba no poder participar. Sin embargo cuando llegó el gran día se sintió perfectamente. El primer día también transcurrió bien. Disfrutó viendo la sonrisa de los niños y adultos mientras les daban la gracia a ella y a otros alumnos de la escuela cristiana Saosky. Que habían participado. Entonces se le acercó una familia con cuatro niños. Querían hacerse una selfie. Ella estuvo de acuerdo. Después la madre le preguntó. ¿Por qué haces este programa y gastas tanto tiempo y dinero en extraños? Alina se quedó un rato en silencio. Pensó en cómo responderle. ¿Por qué había querido participar en el programa durante los últimos seis años? Finalmente habló. Todo aquel que ama de verdad a Dios ama también de verdad a su prójimo y quiere compartir el amor de Dios haciendo buenas obras. Le dijo. Alina habló con la familia durante un largo rato. Les habló de la escuela cristiana Saosky y de la iglesia adventista del séptimo día. Les habló de los clubes de conquistadores y aventureros de su iglesia e invitó a los niños a asistir a ellos. Los padres llevaron a sus hijos, que tenían edad para ser conquistadores, a la siguiente reunión del club de conquistadores. Los chicos asistieron a una segunda reunión, pero después no volvieron. Alina no sabe qué ha sido de la familia y no sabe cómo ponerse en contacto con ellos. Pero no estaba preocupada porque está segura de que se logró plantar una semilla en sus vidas. Confía en que Dios hará crecer la semilla y traerá sus corazones hacia él. A fin y al cabo el apóstol Pablo dijo. Yo sembré, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. Primera de Corintios 3.6. Su parte solo consistía en hablarle a la familia de Dios. Era la primera vez que daba testimonio de Dios por su cuenta, dijo Alina. Fue muy bonito que Dios le diera la fuerza para estar bien y hablar con ellos. Ella está muy contenta de haber podido mostrar su amor a los demás. Alina añade, que aprendió lo importante que es no tener miedo de hablar de Dios. Incluso cuando nos faltan las fuerzas. Dios está cerca y nos da fuerza, añadió. Debemos creer en él solamente. Gracias por tus ofrendas del décimo tercer sábado de hace tres años que ayudaron a construir el edificio para la escuela cristiana de Saosky en la ciudad de Saosky, Rusia. Parte de la ofrenda de este trimestre ayudará a abrir un centro espiritual y social en Salehar, en el norte de Rusia. Gracias por planificar una ofrenda generosa para este 29 de junio. Bendiciones.